Mira, Miró, una Canaria que ya parece ser que por fin se ha afincado en la península. ¿Cómo está siendo ese viaje? ¿Cómo está siendo esa estancia ya definitiva en la península? ¿Y qué es lo que más te está aportando en este momento? Bueno, yo es que vivo en Madrid hace 20 años, o sea que yo ya casi he pasado más tiempo aquí que en Canarias. Lo que pasa es que mi refugio es irme siempre cerquita del mar, siempre que pueda. Pero mi vida está aquí, mi trabajo está aquí y estoy hecha ya una madrileña casi. Cerquita del mar, te encanta viajar y estás haciendo ahora un viaje, un viaje por un escape room. ¿Cómo es ese viaje y cómo es ese escape? El viaje por escape room es un viajazo de sentimientos y de emociones. Hay sustos, hay risas, hay llantos, hay sufrimiento, hay miedo, pasa de todo. Entonces, bueno, como actriz es un viaje maravilloso y como espectador es divertidísimo vernos sufrir ahí dentro. Un viaje en el que durante 60 minutos se viven auténticos desenlaces y se va abriendo poco a poco una caja de Pandora en el que los personajes se van desvelando a sí mismos y vamos descubriendo esos secretos mejores guardados. Sí, yo creo que lo bonito del escape room es que nos modifica a los cuatro personajes. Todos entramos de una manera y salimos de otra. Cada prueba afecta en algo y modifica la relación tanto de pareja como de amistad como con uno mismo. Entonces, el escape room nos da la vuelta. Salís vestido y al final termináis completamente desnudos, desnudos de emociones, emociones que estallan y que van descubriendo cómo es cada personaje realmente por dentro. ¿Se necesitan muchos escape room para irse descubriendo a sí mismo? Yo creo que la vida es un escape room. En la vida hay una cuenta atrás y te ponen muchas pruebas que superar y muchas pruebas que descifrar y afecta cada prueba a tus relaciones y a ti mismo. Con lo cual es totalmente extrapolable a la vida. ¿Cuál es la prueba más difícil y la más complicada por la que pasáis a lo largo de esos 60 minutos? Uy, hay muchas. Hay muchas. No te podría desvelar una porque es que cada una modifica a otra. Y hay muchísimas. En mi caso, como relación con mi marido, hay una de las pruebas que pone en juego la relación. Y se descubren cosas. Y yo que hago aparentemente un papel de un poquito más tonta o inocente, pues luego se ve que no lo soy tanto. Una comedia en la que también se destapan las miserias que tiene el ser humano y que tiene la relación de pareja. La miseria, las mentiras, los disfraces. Ni el bueno es tan bueno ni el tonto es tan tonto. ¿Es necesaria la mentira para poder sobrevivir en un mundo donde todo está a prueba de bomba? Yo creo que alguna mentirijilla hay que guardarse, sí. No es necesario contarlo todo. Una comedia negra que termináis convirtiéndola en una comedia completamente blanca, ya que el espectador que está en el patio de butacas en situaciones completamente muy complejas hacéis que se convierta en una auténtica risoterapia. ¿Cómo lo hacéis y cuál es el secreto para que el espectador lo llevéis y lo conduzcáis directamente hacia la risa, hacia la comedia? Bueno, yo creo que más sufrimos nosotros ahí arriba, más se divierte el espectador. Como sufrimos tanto porque pasan cosas tan surrealistas, el espectador empatiza mucho con nosotros. Y el hecho de que haya un reloj y una cuenta real les hace vivir ese sufrimiento y esa angustia porque ven que el tiempo se acaba y que no conseguimos salir y que están en juego muchas cosas. Entonces el público participa mucho y parece que está con nosotros dentro del escape room. ¿Con qué y con quién no empatiza tu personaje en esta comedia? Mi personaje entra en conflicto con el personaje de Marina porque, bueno, ella quiere ganar en todo y quiere hacerlo todo muy bien, pero llega siempre tarde y mal a las pruebas y no destaca y ella quiere destacar. Entonces entra un poco en conflicto con Marina porque Marina sí que lo hace todo bastante bien y yo no. Y ahí entra ella, de ahí parte la comedia de Vicky también que siempre está ahí como picada. Hablábamos antes con tus compañeros que si esta comedia es justamente imprescindible en estos momentos de pandemia, donde hemos vivido auténticas pesadillas, un auténtico caos y lo que estáis devolviendo al espectador y al público es esa ilusión, esa ilusión por seguir sonriendo, seguir aplaudiendo, seguir viviendo. Y la pregunta es, ¿os habéis convertido en una de las mejores vacunas durante la pandemia con esta comedia? Yo no sé si una de las mejores vacunas, pero sí un remedio muy bueno contra la tristeza que nos produce este virus. El público viene muy agradecido, viene con muchas ganas. El que viene, viene a desconectar totalmente. Es muy raro que suene un móvil y antes de la pandemia sonaban continuamente. Antes venían al teatro y era un evento más de tantos que había, pero ahora el que viene al teatro viene, porque es que tampoco hay mucho más que hacer y viene con muchas ganas. Entonces no hay móviles, no hay toses, es muy emocionante y hay unas ganas de entregarse maravillosas. Y se nota, se nota en el aplauso, se nota en el silencio. ¿Cuál es el secreto de esta comedia para que hayáis conseguido abarcar un abanico tan grande de público? Pues yo creo que es una comedia para todos los públicos, que es tanto para niños como para jóvenes como para mayores. Y todo el mundo engancha por algún tema o con algún personaje. Entonces es muy bonito ver que vienen familias enteras. Escuchábamos antes que te gusta muchísimo viajar, que viajar te desconecta. Y que, sobre todo en tus viajes, te gusta mucho relacionarte con personas que no tienen nada que ver con el mundo de la farándula, el mundo del espectáculo. ¿Qué es lo que encuentras en esos viajes? ¿Qué es lo que te aporta esas personas que no te conocen y tú tampoco les conoces a ellos? Y que no tienen nada que ver con el mundo o no están ligados al mundo de la cultura. Bueno, lo que me gusta de viajar es convertirme en ciudadana del mundo, anónima totalmente. No tener el juicio de nadie ni la etiqueta de nadie ni de nada. Y no hablar de mí ni de todo lo que hablo durante todo el año, de mi profesión, de mi trabajo. Me encanta eso, nutrirme de personas que se dedican a cosas totalmente diferentes, que tienen maneras de vivir diferentes. Y cuando viajas te das cuenta de la cantidad de gente que viaja solo y de la necesidad de disfrutar y de fluir y de vivir de otra manera. Que uno se va haciendo su burbujita aquí, su manera de vivir, y parece que es la única y hay millones de maneras de afrontar la vida. Y me gusta nutrirme de personas de diferentes culturas y diferentes maneras de vivir. ¿Cuáles son tus próximos viajes emocionales y profesionales? Uy, emocionales me quedan muchísimos. Cada día tengo uno. Muchísimos, no sé. Y personales, pues es que de momento si todo va bien, me va a quedar, vamos a estar aquí en El Fígaro bastante tiempo. Así que hasta verano creo que no puedo hacer, no voy a poder viajar. No vas a poder viajar, te veremos próximamente casi seguro en el Festival de Cine de Málaga con tu nuevo proyecto cinematográfico. Te veremos aquí en el escenario de El Fígaro. ¿En la televisión te veremos también pronto? Pues creo que sí, pronto, pero todavía no puedo decir nada. Pero algún proyecto de tele hay, que saldrá en breve. Gracias a ti.